Permíteme mostrarte la relación que existe entre el pincel y los métodos pictóricos de dibujo, velado, entintado, coloreado, lavado y otras técnicas como el plumeo y la veladura. El temple, la aguada, la tinta y la acuarela tienen en común el papel como soporte, el pincel como instrumento y el agua como solvente. Se puede decir que el pincel se perfeccionó desde la invención del papel, si bien el perfeccionamiento del pincel se debía a una necesidad caligráfica, en parte se debía a una necesidad pictórica. Desde el principio se buscaron pelos con las siguientes características, que formaron una punta muy fina y de buen nervio, con alta cohesión entre ellos y alta retención del líquido. Sin embargo, este tipo de pelo fue muy escaso y tendría a desgastar con facilidad. Por lo tanto, se buscó reforzarlo con diferentes tipos de pelo y adaptarlo a las variantes técnicas pictóricas. Es por ello que el pincel más común con el cual se pinta es el pelo de punta redondeada, ya sea por desgaste o porque desde el principio su punta tendría a ser roma. En general, el pincel se presenta con tres clases de pelos. En la imagen se muestra, de arriba a abajo, el pincel de pelo puro. La pincelería tradicional europea, de alta gama, lo tiene como estándar. Este tipo de pelo no se mezcla con otros pelos, ni siquiera con pelos de otras partes del animal u otros pelos sintéticos. En la parte media se muestra el pincel de pelo mixto. Es pelo mezclado, puede ser de diferentes pelos naturales, mezcla sintética de diferente grosor y o de pelos sintéticos con pelos naturales. Este es el pelo más común y se adapta a la mayoría de las técnicas pictóricas. Y por último, el pincel de doble capa. Se hace en general de un núcleo de 65% de pelo afilado de alto nervio y un 35% de pelo absorbente que forma una segunda capa, siendo el estándar en la pincelería asiática. La pincelería tradicional hace referencia a un pelo natural absorbente, cohesivo, suave, resistente, muy flexible, con alto nervio y de punta extremadamente fina, llamada fongying. El bocado es chino antiguo, pues en su mayoría los pelos provenían de Asia, tales como los pelos de lobos, ciervos, tanukis, comadrejas, ardillas, cabras, conejos y mangostas. Fongying se puede traducir de manera amable como punta de flor o blote tierno, término en desuso, aunque parece que se refería a la punta muy afilada y tenaz de una lanza usada por la guardia de los antiguos comerciantes caravaneros. Al aplicar técnicas líquidas, solo unos pocos pelos naturales entre miles cohesionan, por lo cual estos formaban la punta del mechón antiguo. En general, a menudo, la parte interna, media o externa de los pinceles antiguos, eran reforzados con papel y o fibras de caña, molino y finas cerdas, los cuales le daban mayor resistencia a la protección de hongos, molillas y bacterias. En la actualidad, las fibras de caña, molino y las cerdas han sido reemplazadas por fibras sintéticas. Sin embargo, los mechones requieren mucho cuidado y mantenimiento. Estos pinceles solo son adecuados para pintar exclusivamente con las puntas. De hecho, solo los pequeños pinceles de pelo puro son las resistentes a la humedad y el paso del tiempo. Estos suelen ser de un espesor menor a 6 milímetros. Los pinceles pequeños de pelo puro fueron muy populares durante la Edad Media y el Renacimiento. Con ellos se aplicaba la técnica del plumeo. Hay que tener en cuenta que el concepto de fonging se ha emitido con procesos que consisten en extruir fibras sintéticas para afilar las puntas. En Occidente es muy conocido el proceso taclon, aunque en tiempos recientes ya hay varios métodos. Sin embargo, al concepto de fonging va más allá de pelos de puntas afiladas, pues el pechón al ser presionado, tanto en húmero o en seco, las puntas deben alinear a ras. Con una ligera curva casi perceptible, este concepto se conoce como chi. Esta característica en Europa se conocía como flor homogénea y estaba destinada a los pinceles de alto costo. En la pincelería asiática, sin importar si el pincel de sintético natural la floral ras es una virtud y forma parte de su cultura, aún el pincel de bajo costo debe cumplir con dicha característica. La industria pincelera de buena manufactura suele mostrar en sus catálogos esta característica. Esto nos asegura que al humedecer el mechón, el pincel formará una punta extremadamente fina y ésta permanecerá unida durante los trazos. Otra característica importante es el nervio del mechón. Generalmente el pelo se divide en tres tipos de nervio, duro, moderado y blando. No hay que confundir el término nervio con la flexibilidad o el rebote. El nervio es el comportamiento del pelo cuando se satura de líquido. En seco hay pelos naturales muy fuertes y flexibles, pero se vuelven muy blandos al humedecerlos, como el pelo de caballo. Otros se vuelven muy blandos y tienden a conservar la humedad, como el pelo de ardilla. Otros aún muy saturados del líquido permanecen rígidos, como el pelo de conejo. Como referencia, el pelo de conejo tiene un nervio muy alto. El pelo de mata tiene un nervio medio y el yardilla un nervio bajo. Las imitaciones sintéticas de estos pelos tienden a imitar también el nervio, aunque éste es ligeramente más alto. La retención del líquido está asociada con la capacidad del mechón de formar vientre. Es decir, cuando se humedece el mechón, éste puede hinchar su parte media. Cuando hinche el vientre, el mechón tendrá buena retención del líquido. De lo contrario, tendrá poca retención del líquido. La prueba del agua se hace para determinar la flor, el vientre, el nervio y la cohesión de la punta. Se empapa el mechón. Si la parte media se hincha, se dice que el pincel forma vientre y por consiguiente retendrá muy bien el líquido. Posiblemente se sacude con fuerza sobre el borde del recipiente. Cuando el árbol no se tuerce ni se separa, entonces se puede decir que el pincel tiene una buena cohesión. Y entonces la pregunta obligada, ¿cuáles son los buenos pinceles? La respuesta depende de nuestra preferencia y de nuestros hábitos al pintar. En general, los pinceles de puntas finas funcionan muy bien para dibujar, es decir, contornear, delinear, iluminar, lavar el dibujo previo, acuarelar y por supuesto detallar. En estos casos es conveniente elegir pinceles con flor homogénea ras. Ya sea esta natural o sintética, recuerda, al pintar con la punta de manera ligera se permitirá que estos pinceles duren mucho tiempo. En caso de elegir pinceles de dibujo lavado, elige de preferencia el pelo mixto y de flor homogénea, ligeramente curva y exageradamente densa. De hecho, el número de los pinceles de dibujo lavado es 10 veces más gruesa en comparación al pincel de tempera. La razón es que se pinta con la punta y el garnate para evitar la pérdida de pelos. Los pinceles de punta redondeada tienen su mejor desempeño cuando se aplica el multitrazo, por ejemplo, el plumeo, la pintura por capas y cuando se aplica pintura como la tempera, la tinta o cuando la pintura viene en panes y o se necesite mezcla previa. Cuando se tiende a pintar con todo el largo y ancho del mechón, se requieran pinceles resistentes a la fricción, por ejemplo, de saberina, caballo, lana, comadreja o de pelo sintético. En estos casos no hay que preocuparse por arruinar unas puntas extra finas. Por último, en cuanto a los pinceles de un solo trazo, la regla del fabricante es hacerlo de pelo puro y fluoro homogéneas ras, como los pinceles de acuarela y aguada oriental. Estos pinceles tienen pelos seleccionados sintéticos o naturales, por lo tanto su precio se eleva. Pero recuerda, pasas porque este tipo de pincel tenga una fluoro homogéneas ras, sin importar si su pelo es puntiagudo o romo. Son por lo tanto los pinceles con mayor fama, pero no toda la industria pincelera los hace de forma correcta. Es muy desagradable pagar por pinceles extra caros, de los llamados entre comillas kolinsky o llamados kazan, con excelentes pelos de puntas extra finas, pero con flor más formada. En comparación es muy agradable pintar con pinceles sintéticos imitando pelo de puni y cabra, de flor homogénea ras y precio moderado.